Lo hemos visto, gracias Gonzalo por estar con nosotros, que es médico pediatra, es el subdirector del departamento materno infantil del hospital militar y fuiste director del estudio de la vacuna de Pfizer en la Argentina, creo que allí nos conocimos por mes. Exactamente. Gracias Gonzalo por estar acá. Por favor, gracias por invitarme. Nosotros los periodistas que solemos hablar de cosas que no sabemos, hablamos de datos médicos, 85, 95, el oxígeno y demás, dame tu impresión como médico pediatra de dónde estamos parados hoy, finales de abril. Estamos parados en una situación muy complicada en este momento. Vos lo decías recién, 80% es en el funcionamiento de una terapia intensiva, es casi el 100%, porque vos necesitas camas para los pacientes que están internados por otras cosas o que están por COVID, pero en la sala de internación común, vos necesitas una cama libre, necesitas mover un paciente, necesitas limpiar la cama mientras llega otro paciente derivado, tenés que derivar un paciente y entonces del otro lado les pasa lo mismo y vos no lo podés derivar porque lo tenés en la guardia de emergencia. O sea, es esa situación en la que, yo hoy ya no me dedico a hacer eso, pero me acuerdo cuando estaba en esa situación, son momentos en donde el personal de salud está desesperado. Por supuesto sigue trabajando, la verdad que el personal sanitario argentino, mi experiencia siempre fue en este ámbito y es espectacular como trabaja, porque vos fijate que además no tenés médicos quejándose, no tenés médicos haciendo diferencia a pacientes, las jurisdicciones todas colaborando entre ellos, o sea, la grieta en el sistema sanitario no existe, está todo el mundo ayudándose, el de un privado con un público, con uno de obra sindical, de obra social sindical, pero llega un momento en donde ya no hay recursos, o sea, no tenés la cama, si en algunos lugares tienen la cama y no tienen el terapista, ni el enfermero, ni el kinesiólogo, ni la enfermera, ni quien está para, ni la comida para darle al paciente, porque ya no alcanza, te empieza a faltar oxígeno, falta, por favor, medicaciones para intubar a los pacientes. Entonces, Argentina esto lo ha manejado muy bien y vos fijate que estamos hace muchos días en este porcentaje, sin embargo, todo el mundo termina teniendo su cama, más tarde, más temprano, o de alguna manera se resuelve, las obras sociales, las prepagas, están alquilando hoteles para poner pacientes que son de menor complejidad, ¿cuánto tiempo podés sostener esto? Claro, aparte digo, aprendimos con ustedes que no es solo la cama física, el respirador físico, tenés que tener operadores técnicos, quinesios, los que sepan hacerlo. Yo ayer le preguntaba a colegas tuyos y me parece que es gráfica la pregunta, la película que ustedes ven adentro del hospital, ¿se parece a la película que nosotros estamos viendo afuera? Nosotros, fíjate que en este momento ustedes están hablando de esa película, o sea, en este momento se nota que ya todo el mundo está enterado de lo que pasa. En el hospital vos lo que tenés es la urgencia constante por solucionar estos problemas, entonces, es un punto que tiene los médicos y médicas argentinos, estamos acostumbrados a esto, no nos causa miedo, pero llega un momento que te agotás. Llega un momento que además, si alguna de estas personas que está atendiendo tiene COVID o se tiene que aislar o tiene algún problema de salud que tenga que aislar, alguien lo tiene que reemplazar, no siempre está el reemplazo. Entonces, estamos en un momento donde está muy tensionado el sistema sanitario y no parece que vaya a frenar la circulación del virus, porque las restricciones son importantes pero no son completas y entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cuánto va a dar esto y cómo va a seguir? Porque... ¿Cuánto va a dar esto? Y no lo sé, va a dar a... Yo siempre digo, no me gustaría enterarme, puede pasar, digo, ha pasado en otras situaciones así muy focalizadas en alguna jurisdicción con alguna enfermedad, yo me lo acuerdo en la gripe H1N1 cuando fue la epidemia, fue una pandemia y la epidemia... Sí, en 2009, y la vimos sobre todo los pediatras y los obstetras en ese momento porque afectaba mucho a niños, a bebés, embarazadas, pero hay un día en donde alguien fallece o se pone muy grave en una ambulancia sin derivación o en su domicilio, eso es lo que deberíamos evitar, me parece. Esto hasta ahora no ha pasado, pero vos temés que si esto continúa el paciente dando vuelta a la ambulancia y que no es atendido pueda ser una realidad. Claro, a mí no me gustaría que eso fuera una realidad. La verdad que hasta ahora, el año pasado no se llegó a este... La circulación era mucho menor, entonces como los casos eran menores, no tenías ni siquiera esta amenaza y eso estuvo muy bueno. Este año estamos ya con la amenaza de que eso suceda, entonces no está colapsado el paciente, pero estamos en el borde. Sin poner adjetivos, digo, pero para entenderlo, estamos en el peor momento. Estamos en el peor momento y yo no recuerdo un momento de estas características desde mi formación hasta acá. Nunca. No, nunca. Te repito, lo vimos muy grave con pediatería en ese momento, pero que fuera tan general en todas las instituciones y con esta gravedad de pacientes, no. La pregunta es inevitable, ¿hay que parar todo? Desde los sanitarios, sin duda, habría que parar todo. O sea, lo único que puede ayudar en este sentido, en los sanitarios, así estricto, vos podés generar más recursos, poner más camas, pero hay un punto donde eso se te va a agotar, porque el recurso es muy escaso, el recurso de terapia intensiva. El recurso humano, ¿no? El recurso humano, sí, sí, totalmente, el recurso humano y después insumos y todas esas cosas que también son un problema muchas veces. Pero el punto es que desde los sanitarios tenés que cerrar, después de todo el resto, y bueno, después vos pones la educación en juego, pones la economía, el trabajo de la gente, de alguna manera la seguridad si está toda la policía controlando otras cosas. A mí no me gustaría estar en este momento tomando decisiones a nivel político, sin duda. Es imposible que vos puedas cubrir todo lo frente. Siempre yo digo en estas crisis hay que mirar para adelante, porque si no empiezas a hacer historia y ustedes son los médicos que piensan en el futuro. Te digo, ¿nos dejamos estar? Te digo la verdad, esta es una pandemia que ha sido tan volátil lo que ha pasado en todos lados y la cantidad de veces que yo he dicho cosas que no han sucedido y que tenían que ver con el sentido común, no era que estaba inventando algo, sino que por la experiencia que yo tenía en lo que había pasado y cómo venía y la verdad es que nada parece ser y fíjate, en el resto de los países pasa lo mismo. Es fácil mirar para atrás y nos dejamos estar. Ahora, también, ¿cuánta espalda tenías, estoy pensando yo ahora, fuera de lo sanitario para cerrar todo? No, claro, imposible. Era imposible. Hoy por hoy se te hace imposible probablemente. Entonces, ahí está el desafío. Y espalda económica y espalda psicológica. ¿Cómo volvés a meter a la gente adentro que se hinchó el año pasado? Lo ves, bueno, educativo, psicológico. Sí, sí, es terrible. Bueno, por algo esto es una pandemia y la pandemia genera el daño que genera. No es solo que se muera la gente. Es todo lo que va a pasar con deserción escolar, con otras enfermedades que son prevalentes y que no tuvieron la atención adecuada, la caída en las vacunaciones de la gente, los aumentos de niveles de pobreza. Bueno, todo lo que, trastorno psiquiátrico, la pérdida de calidad educativa, todo eso es lo que va a acompañar a la pandemia. Y la pandemia no va a ser solamente medir muertos, va a ser empezar a medir todas estas cosas hacia atrás. Gente que quede con daño pulmonar prolongado o con otro tipo de daño secuelado por esta enfermedad. La verdad es que es un problema enorme, es una catástrofe mundial, sin duda. El tema es cómo salgamos parado de eso. El gran miedo, como si se pudiera agarrar más miedo, vos que sos pediatra son los chicos que empezaron a parecer más contagiados. ¿Llevamos cierta tranquilidad diciendo muchos de los chicos tienen otras comorbilidades o no? ¿O es que el virus se ensañora con los pibes? A ver, los chicos siempre son la prioridad para todo el mundo porque son más vulnerables, son más, digamos, son los que siempre ponemos en la primera línea de defensa, sin duda. No parece ser el coronavirus una enfermedad que los ponga en un riesgo mayor que el resto de la población. De hecho, parece ser una enfermedad que los pone en un riesgo mucho menor en comparación. Los chicos estuvieron aislados todo el año pasado. Ninguno era ni siquiera esencial. Realmente estaban todos guardados. Entonces, la circulación viral, no solo el coronavirus, de la bronquiolitis, de la gripe, fue inexistente. La primera vez en la vida que no vemos los pediatras casos de bronquiolitis en la Argentina en el invierno. La primera vez. Eso porque estaban todos aislados todo el año. Obviamente, no tuvieron contacto entre sí y no se contagiaron. cuando empiezan a circular a partir del fin de año, los chicos empezaron a participar de la circulación comunitaria del virus igual que todo el resto. No más, como puede pasar a veces en otras enfermedades, pero igual que el resto. Son más engañosos en el contagio porque casi todos son asintomáticos, tienen baja carga viral. Entonces, no es grave, no van a tener enfermedad más grave. No pasa eso con los niños y las niñas y los adolescentes más chicos, sino que lo que vos ves es que por ahí deben haber contagiado mucho más de lo que creímos porque al estar asintomáticos, no porque tengan mayor contagio, sino porque al estar asintomáticos uno no se da cuenta y por ahí no se aislan. Y Gonzalo, viste que también la información periodística que ayuda, yo vivo de esto, pero a veces siento que generas más angustia o más confusión. Hoy, Leo, los bebés se contagian mucho. ¿Es correcto, verifica esto, que los bebés sean más contagiados? No, no, los bebés no es que son más contagiados. Lo que pasó es que antes no había ningún bebé, ningún nene que estaba contagiado durante todo el año pasado. Empezaron a circular y sí, ahora tenés muchos más casos de bebés, de infantes y de adolescentes, muchísimos más casos. Dentro de esos muchos más casos, realmente dan raramente una enfermedad grave y no es el tipo de enfermedad grave que dan los adultos. No es un daño pulmonar difuso, sino que dan un tipo de cuadro característico de la pediatría que es a los días de tener el virus. Son reacciones del sistema inmune, son como cuadros inflamatorios multisistémicos que se han llamado en algún momento una de las enfermedades de ese tipo es la enfermedad de Kawasaki, que fue noticia en su momento, que nosotros estas enfermedades las vemos postvirales en otros virus en los chicos. Pero claro, nunca tenés esta cantidad de gente con la infección viral a la vez, porque eso pasa en una pandemia. Entonces, claro, ahora hay muchos más chicos contagiados, esos casos más severos empezaron a aparecer en mayor cantidad, pero de ninguna manera podemos decir que este virus ahora genera más daño en los chicos que lo que generaba el año pasado. Lo que sí se puede decir es que las cepas que están empezando a prevalecer de a poco en algunas jurisdicciones, sí son más contagiosas y sí verifican mayor contagiosidad en el grupo etario de los más chicos. Entonces, seguramente eso haga circular más el virus. solo por los vínculos que uno tiene, yo me atrevería a decir que hay como tres tandas de infectados. La del principio, abril, agosto, ponele, la del fin de año y la de ahora. Sé que no es científico lo que te plantean. No, pero ejemplifica bastante bien cómo se dinamizó acá la pandemia. La impresión que hay es que la del principio, como era muy desconocida, hubo casos muy graves, la del medio fue como más llevadera y ahora está como muy virulento. ¿Es así? En parte es así, pero no porque el virus se haya transformado en algo peor en cuanto a su virulencia propia, pero vos tuviste. Al principio lo que pasó fueron los ancianos, adultos mayores que obviamente se vieron afectados. Muchos fallecieron, pero con un sistema de salud que tenía un espacio para todos ellos y no había una sensación de colapso ni de si mi abuelo está grave no va a tener cama. Al revés, terminaban sobrando camas porque todos nos potenciamos trabajando para cuidar esas camas de coronavirus por si venía la primera ola como había pasado en Italia y en España. Acordate que estábamos viendo esto mismo que se ve ahora en Italia y en España por ahí hasta peor. A fin de año lo que pasó es que empezó mucho más la circulación. ¿Te acordás que fueron las fiestas? Bueno, empezó la circulación y ahí lo que hubo fue una reaparición de casos en donde ya todos conocíamos mejor cómo tratar la enfermedad. Entonces, por ahí la misma persona desinternada tenía mucha mejor evolución. Al principio, acordate que el que entraba en terapia, estaba mucho día en terapia, fallecía por ahí. Ya a fin de año no, sabías que podías salir, que por ahí salías sin tracheostomía, que ya te recuperabas mejor, tenías los corticoides. Ya conocíamos, los médicos habíamos aprendido ocho meses de esta enfermedad. Literal, claro. Ahora, cuando aparece ahora tenés una gran cantidad de adultos mayores vacunados, muchísimos guardados y ya la gente sigue cuidando mucho a los adultos mayores o directamente decidieron no salir y claro, empezás a tener la circulación en todos los trabajadores. Gente joven, con comorbilidades o no y con unas cepas, cepas más contagiosas que se sumaron porque acá en Argentina ya tienen circulación comunitaria la del Reino Unido, la del Reino Unido hubo dos, pero la más conocida, la de Manaos y una de California, muy poquito, pero digo, empezaron a circular mucho más. La de Manaos claramente va a terminar en algún momento prevaleciendo porque es mucho más contagiosa. Por la contagiosidad. Exactamente y por ahí tiene, le cuesta, se resiste más el virus a ser neutralizado por los anticuerpos, esto no hay que generar una alarma respecto de que es una digamos una mutación mortal ni mucho menos pero es más complicada. Entonces circula mucho más, la gente se relajó mucho más, acordate cómo nos comportábamos todos el año pasado y bueno, eso lo ves en este repique de casos y en lo que llamamos la segunda ola. Quiero seguir charlando con vos Gonzalo pero me llama urgente Marcelo Padova. Yo digo, te pido que trates de abstraerte de la política porque no te quiero embarrar con la política. Gonzalo, pero digo, ¿esto es un foco de contagio? Sí, claro, sí, por supuesto, es un foco de contagio. ¿Viste que la pregunta obvia te genera la sonrisa? No, es que sí. ¿Puede una invitación a que se contagien mil y que repliquen cinco mil y así sucesivamente? Sí, sí, y bueno, pero eso te muestra cómo no es una cápsula lo sanitario y siempre está totalmente tocándose con lo económico. Recién hablábamos de los insumos, la falta de insumos o la necesidad de concertar también para ver qué se hace con la producción nacional y no exportarla y con lo social. Hay gente que evidentemente en algún punto decide, ya está tan desesperada por su trabajo o el problema que tenga que decide, bueno, priorizar menos el cuidado de su salud en ese momento porque siente que hay algo que lo desespera mucho más y eso es lo que pasa con las pandemias cuando llegan a países que tengan mayor cantidad de problemas sociales. Obviamente, va a terminar siendo peor, es mucho más fácil controlarlo en un lugar en donde la gente no tenga otra preocupación que esa o que si se queda en la casa tenga un subsidio o que no sé, hay países que han subsidiado a su población entera durante mucho tiempo. Entonces uno habla, bueno, las restricciones en Alemania, sí, yo también mantengo restricciones en Alemania, digamos, si soy Alemania. En Argentina no es tan fácil. No, pero digo, doctor Batistera, coincide que esto, perdón mi mano, coincide que esto es un disparate lo que se vio esta mañana desde el punto de vista sanitario. Sí, sí, es un poco de contagio, es complejo, la realidad sociosanitaria del país es compleja, el reflejo de esto, entender el origen de todo esto no es fácil, pero no es lo mejor que nos puede pasar en este momento este tipo de manifestación de indistanciamiento, si bien es al aire libre, pero la posibilidad de contagio está aumentada. Claro, pero ¿sabe qué? Yo sé que usted, el viceministro de Salud, no tiene que ver, ahora, acá no hubo un solo funcionario de la ciudad con total competencia y jurisdicción en el lugar que disuadiese a la gente o en su caso lo sacara como corresponde haciendo aplicación del uso de la fuerza pública. Ya sé que me van a decir, Facho, una vez más, no me importa absolutamente nada, pero digo, cuanto menos había la posible comisión de varios delitos, interrumpían una vía importante, transporte público, la posibilidad de la propagación de contagios, no apareció nadie. El gobierno de la ciudad que reclama autonomía, que reclama que se la considere un estado casi provincial, que reclama la aplicación de las fuerzas de seguridad, no apareció nadie. Y hasta ahora, ni Santilli, ni Felipe Miguel, ni Horacio Rodríguez de la Reta tienen una explicación de esto que se sostuvo por horas sin que pasara nada. Con toda razón, la Reta se queja porque Alberto Fernández le intervino la ciudad con la policía. Ahora digo, tiene que controlar con la policía y ni aparecieron. Sí, es complejo el análisis de todo esto, pero no es lo que correspondería que pase. Sí, claro, pídanle ahora a los comerciantes que cierran a las 6 de la tarde y le va a decir que también la situación es compleja. O pídanle a los ciudadanos que no tienen que moverse porque la situación es difícil y sanitaria y le va a decir que la situación es compleja. La verdad que a mí me sorprendió profundamente lo que pasó en el día de hoy porque es hacer prácticamente la apología de el que tiene más fuerza hace lo que quiere. Ya sé, usted no es el viceministro de Salud, pero es el único funcionario que tengo a la mano. Me alcanza con que me diga que esto es un foco de contagio inadmisible. No, es así y hay que trabajarlo. El diálogo, digamos, la fuerza muchas veces no sirve en estos casos pero hay que seguir trabajando y seguir dando el mensaje a nivel poblacional. Esto, las reuniones son todos focos de contagio y las próximas dos, tres semanas vamos a estar muy complicados y tenemos que restringir todo lo que no sea imprescindible. Gracias, doctor Batistela. No, por favor, gracias a usted. Nacho, ¿qué información y opinión tenés de esto que ocurrió y de la situación en general? Bueno, Luis, es un tema que no saben cómo encontrarle la vuelta en la Casa Rosada y tampoco en el gobierno porteño. Pareciera, digamos, que se deja fluir las manifestaciones pero no se atienden los reclamos de los pobres comerciantes que también van a estar con complicaciones con sus negocios, con sus emprendimientos a partir de nuevas restricciones. Hoy, justamente consultada del tema al Ministerio de Seguridad de la Nación y también al Ministerio de Desarrollo, bueno, ¿qué solución le encuentran o qué solución están buscando? Porque hay manifestaciones en el obelisco frente al Ministerio de Trabajo, ollas populares, gente compartiendo casi platos, sin barbijo, sin distanciamiento. La respuesta es ninguna. No había una respuesta para dar, no había una respuesta tampoco del Ministerio de Seguridad de la Nación. Decían, no vamos a reprimir manifestaciones. ¿Quién lo tiene que hacer la Ciudad de Buenos Aires? Debería hacerlo por jurisdicción. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con que no lo haga tampoco la ciudad. El tema es que esto es un foco de contagio. Después de esta situación, Luis, ¿cómo te plantás o cómo se planta el presidente o la reta mismo y le pide un esfuerzo más a los argentinos? Total. Bueno, ya volvemos con vos. De lo que puedas, Gonzalo, porque dirigiste el estudio de ¿el más grande del mundo, es correcto que se hizo Pfizer en la Argentina? En un solo lugar debe ser el más grande de la historia, en un solo hospital. Hoy se conoció por Cecilia Nicolini, por el embajador Arguello de Estados Unidos que se retomaron las negociaciones con Pfizer. ¿Qué podés contar? Bueno, primero mi alegría. La verdad que me puso muy contento saber que se habían retomado las negociaciones. Es una vacuna que ha tenido un perfil excelente de eficacia, de seguridad y estaría buenísimo tenerla sacada. Yo siempre fui optimista. A mí me preguntaban, bueno, se frenaron las negociaciones, no viene más. Son negociaciones que con vacunas, estas cosas no son las más habituales. A mí me hubiese gustado que no pasara con Pfizer y justo después del estudio que hicimos. Pero fíjate que en la Argentina se investigaron cuatro otras vacunas que no se comercializaron acá y que no llegaron. La de Curevac, la de Janssen, la de CanSino, si no me equivoco, ninguna está acá y todas se investigaron acá y debe haber alguna más que me estoy olvidando. La de Pfizer fue muy renombrada porque fue la primera, fue la de mayor eficacia. Hicimos el estudio más grande acá y bueno, la verdad que estábamos ahí al borde. La negociación se separó después por todo lo que imagino que ya se sabe porque yo me enteré también por los medios, los detalles. No creo que haya ninguna cosa misteriosa por detrás. Yo imagino que es esto que se está hablando respecto de haber apostado por una vacuna, después no se dio, cuando quisiste volver a la otra ya no había vacuna, seguramente va a haber sido unida y vuelta. Y esta posibilidad de que se reabra me parece genial porque si vos acá al mediano plazo o al corto plazo quizás podés contar con una vacuna que es excelente, que es muy segura y que la investigaste en la población argentina además. O sea, sabés que funciona muy bien acá. Escuché, no sé si es correcto, que de los 6.000 investigados o 6.000 testeados, creo que 3.000 eran placebo, 3.000 eran vacuna. A los 3.000 de placebo se los vacunó como con prioridad, ¿es correcto? Exacto, es así. O sea que hay 6.000 argentinos que tienen vacuna Pfizer. Exactamente. Y en todos los estudios de vacunas nosotros ahora vamos a hacer alguna investigación de otra vacuna nueva y van a venir varias más. Es decir, esto está bueno decirlo porque dentro de 4 o 5 meses si andan bien estas vacunas, seguramente lo harán porque en las fases anteriores anduvieron muy bien, vamos a tener disponibles a nivel mundial 6, 7 vacunas más muy buenas. Entonces eso va a generar mayor cantidad de vacunas para todo el mundo. Pero en general ahora todos los estudios de vacunas que se hagan acá y en cualquier lado del mundo, como ya tenés aprobada la vacunación para parte de la población, todos los placebos en algún momento van a recibir la vacuna también. Entonces cualquier persona que se anote en un estudio sabe que primero o después va a recibir la vacuna igual más allá que reciba placer. ¿Y dónde se anota la gente siquiera? Bueno, nosotros todavía estamos con ciertas cuestiones de confidencialidad, pero si no la semana que viene ya vamos a estar informados. ¿Se va a hacer para la nueva vacuna también del mismo laboratorio? No, no, de otros laboratorios. ¿Ah, de otros laboratorios? Sí, sí, porque nosotros hacemos investigación clínica a gran escala y con Pfizer trabajamos en un montón de medicamentos y tenemos muy buena relación, pero tenemos también con otros laboratorios y vamos a hacer estudios similares al de la vacuna Pfizer o más grande incluso con alguna otra vacuna. Un placer verte, Gonzalo, como siempre. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias.